Hoy, como todos los días, de lunes a viernes, quienes integran el club de bailoterapia que practica en el Coliseo Ecuador Martínez Collazo, se reunieron para continuar con esta disciplina que les permite mantenerse en forma y alejados de las enfermedades. Al son de una sutil melodía, acorde con la víspera del Día del Amor y la Amistad, y vistiendo camisetas rojas, el colectivo bailó con la misma alegría que lo hacen siempre. Luego del tiempo destinado a la bailoterapia, hubo intercambio de presentes y confites, y la clásica espuma de jabón nos faltó, pues, además de ser la víspera del Día del Amor y la Amistad, también festejaron la llegada del carnaval. Exactamente, bueno, gracias a nuestra alcaldesa tenemos este grupo maravilloso de bailoterapia, gracias a nuestra alcaldesa Denise Robles que nos ha permitido tener este grupo de bailoterapia, así que, sí, vamos a celebrar el Día del Amor y la Amistad. Gracias a la alcaldesa, gracias a todas las autoridades que nos apoyan, un momento genial, esparcimiento total sano, salud al pie del cañón. Esco que estamos todos los días, venimos a hacer ejercicio y yo estoy bien, hacemos para la salud, para rebajar de peso, y todos estamos en amistad, que viva la amistad y el amor. Sí, hoy día es un día muy especial, gracias a Dios nos hemos reunido, estamos festejando lo que, la amistad, el amor, la unión que tenemos aquí, y estamos muy felices y además estamos festejando el carnaval. De esta forma sana quienes practican la bailoterapia, en el Coliseo Ecuador Martínez Collazo, festejaron el Día del Amor y la Amistad, como también el carnaval. Vicente Peso, Telemilagro.